Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Juárez, Coordinadora de Generación de Capacidades de la Inversión Pública y laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y así también fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la presentación Identificación de Inversiones de Cultura, el cual tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la identificación de inversiones en cultura. Vamos a dar pase a Jennifer Huaraca, Coordinadora de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Cultura, quien presentará los servicios, tipologías e indicadores de brechas del sector cultura y la ficha técnica estándar de los Parques Culturales Bicentenario. Adelante, Jennifer. Buenas tardes a todos. En coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEP, se ha programado la capacitación de hoy con la finalidad de presentarles una serie de pautas metodológicas para desarrollar inversiones en cultura. Desde ya les agradecemos por su participación. Jackie, adelante con la presentación, por favor. En esta primera exposición, la estructura de esta capacitación tiene dos partes. La primera, abordaremos los servicios, las tipologías e indicadores de brecha del sector. Y en una segunda parte, se revisará la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de los Parques Culturales Bicentenario. Siguiente, por favor. Bajo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de acuerdo al clasificador de responsabilidad funcional, el sector cultura es responsable de siete servicios, los cuales se muestran en la tabla. Tenemos el servicio de interpretación cultural, el cual se presta a través de las inversiones en la tipología de bien inmueble prehispánico, patrimonio histórico inmueble e instituciones museales públicas. Asimismo, también se cuenta con los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes, el cual se realiza a través de inversiones en infraestructura cultural pública. Por otro lado, se encuentran los servicios de intercambio intercultural con la tipología, transmisión y reproducción de la cultura y lengua indígena u originaria, servicios de protección a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial a través de la protección de reservas y áreas a favor de PIASI, los servicios de archivos del Estado, los servicios que prestan las bibliotecas públicas y en los servicios de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisión. Siguiente, por favor. Ahora veamos el servicio de interpretación cultural en la tipología de bien inmueble prehispánico, cuyo indicador de brecha es porcentaje de bienes inmuebles prehispánicos declarados patrimonio cultural de la nación sin servicio de interpretación cultural. Este es un indicador de cobertura cuya unidad de medida es bien inmueble prehispánico. Siguiente, por favor. ¿Qué es un bien inmueble prehispánico? Los BIC son bienes materiales con valor arqueológico integrantes del patrimonio cultural de la nación y se clasifican en cuatro. Tenemos a los sitios arqueológicos, complejos arqueológicos monumental, paisaje arqueológico, reservas y parques arqueológicos. Cuando un bien inmueble prehispánico brinda el servicio de interpretación cultural, se considera ello cuando cuenta con los componentes de investigación arqueológica, conservación arqueológica, acondicionamiento cultural y gestión participativa. ¿Y por qué es importante la intervención en un bien inmueble prehispánico? Porque a través de este se pueden ofrecer los servicios de interpretación cultural, el cual busca revelar los valores y significados del patrimonio cultural de la nación, generando conocimiento de nuestra cultura, permitiendo valorar el patrimonio y fortaleciendo la identidad cultural de la población beneficiaria mediante una adecuada gestión del servicio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios a considerar para desarrollar una intervención en un bien inmueble prehispánico? En principio se debe considerar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, ya sea a través del convenio sobre la protección de patrimonio mundial cultural y natural, la convención de la OEA sobre la defensa de patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas, la ley general de patrimonio cultural y el reglamento de intervenciones arqueológicas. El BID que se intervenga con un proyecto de inversión debe contar además con la declaratoria de patrimonio cultural de la nación mediante resolución del Ministerio de Cultura. Este es un requisito fundamental para iniciar la formulación de los proyectos de inversión. Además, un bien inmueble prehispánico debe contar con delimitación y ésta debe incluir un polígono en coordenadas UTM que también esté aprobado por el Ministerio de Cultura. El bien inmueble prehispánico a intervenir debe contar con registros públicos o los arreglos institucionales que aseguren la propiedad del predio. Y los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberán coordinar cualquier acción que involucre la intervención en un BID con las direcciones de concentraje de cultura o con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Mueble del Ministerio de Cultura. Es importante que puedan contar con las condiciones técnicas y financieras para la operación y mantenimiento, esto en la fase de posinversión, por parte de la entidad operadora del proyecto para intervenir a través de una inversión pública. Siguiente, por favor. ¿Qué otras consideraciones se deben tener para que pueda hacerse una intervención en un bien inmueble prehispánico? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales que formulen este tipo de inversiones previo al otorgamiento de viabilidad deben contar con la opinión técnica de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y a su vez también antes de la aprobación del expediente técnico deben contar con esa opinión sectorial del Ministerio de Cultura y antes de también de la ejecución física de los proyectos de inversión o de las IWAR que se vayan a realizar deben contar con la autorización del Ministerio a través de las modalidades que están contempladas en el reglamento de intervenciones arqueológicas. Precisamos aquí que las intervenciones en bienes inmuebles prehispánicos son de competencia del gobierno nacional, el gobierno regional y también los gobiernos locales. Siguiente por favor. Vayamos a ver el servicio de interpretación cultural en la tipología de patrimonio histórico inmueble. Esta tipología tiene como indicador de brecha porcentaje de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados patrimonio cultural de la nación en condiciones inadecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. El tipo de indicador es un indicador de calidad y la unidad de medida es el bien inmueble. Siguiente por favor. Los bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados patrimonio cultural de la nación también son conocidos como bienes inmuebles del periodo posterior al prehispánico porque corresponden al periodo que inicia en 1532 con la conquista española y perdura hasta la actualidad. Constituyen un testimonio representativo de esa época. Asimismo, por su calidad, interés y sus valores arquitectónicos, históricos, religiosos, artísticos, sociales, tienen un significado e importancia cultural y están ligados a la memoria colectiva, tradiciones y costumbres de los pueblos. ¿Cuáles son estos bienes inmuebles virreinales y republicanos que se pueden intervenir a través de inversión pública? Contamos con los monumentos que pueden ser de arquitectura religiosa, militar, civil, industrial, funeraria, los sitios históricos de batalla, los inmuebles de valor monumental y los ambientes urbanos monumental. Cabe precisar aquí que las intervenciones en inversión, mediante inversión pública en estos bienes inmuebles son únicamente que deben ser de propiedad del Estado y por excepción en los monumentos de arquitectura religiosa, llámense templos, iglesias, capillas, ermitas, monasterios y conventos cuya condición es privada pero que dado el uso social y servicio al público que prestan pueden ser sujetos de intervención pública con el compromiso previo del privado para la operación y mantenimiento de la inversión. Siguiente, por favor. El servicio prestado a través de los bienes inmuebles virreinales y republicanos tiene competencias para el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Y qué es lo que debemos considerar previa a una intervención en un bien inmueble posterior al prehispánico? Previamente intervenir estos bienes es importante asegurarse que estos tengan declaratoria de patrimonio cultural de la nación emitida por el Ministerio de Cultura para evaluar sus condiciones actuales en caso de que cuenten con previa intervención mediante inversión y en consecuencia determinar si dichas condiciones aseguran un adecuado servicio de interpretación cultural, se tendrá en cuenta estos criterios. Si el bien se encuentra en buen estado de conservación permitiendo una correcta y adecuada lectura al visitante y al usuario, así como su correcto uso social, se considera como un bien inmueble en adecuadas condiciones. Por el contrario, si el bien presenta una regular, mal o muy mal estado de conservación o existe una realidad compleja o se encuentre en situación de riesgo, este debe considerarse como un bien inmueble en inadecuadas condiciones, por lo que de acuerdo a cada caso se deberá evaluar la necesidad de intervenirlo mediante una inversión. Siguiente, por favor. Además de otras consideraciones que se deben de tener en cuenta, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben coordinar con las direcciones desconcentradas de cultura y la sede nacional del Ministerio de Cultura cualquier acción que involucre una intervención en un bien inmueble del periodo posterior al prehispánico. Los gobiernos locales y regionales que intervengan en un bien deben contar con la opinión técnica de las direcciones desconcentradas de cultura o, en este caso, la dirección de patrimonio histórico inmueble, que es una dependencia de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio. Esta opinión se dará en el marco del análisis de la alternativa de solución que se plantea en la fase de formulación y evaluación y, bueno, debe ser solicitada a estas direcciones previa a la viabilidad o aprobación de las inversiones. Asimismo, previo a la ejecución física de las inversiones, se requiere que el expediente técnico o documento equivalente cuente con la autorización municipal, con la opinión técnica favorable del delegado ad hoc del Ministerio de Cultura o con la autorización sectorial del Ministerio, según corresponda al tipo de intervención que se vaya a realizar de acuerdo a la normativa vigente. Una intervención que plantee una inversión sobre un bien inmueble prehispánico cuya la finalidad sea brindar el servicio de interpretación cultural debe tener los siguientes componentes. Investigación, conservación, restauración, acondicionamiento y herramientas de gestión que podrían ser la sensibilización, la difusión, la elaboración de manuales, protocolos, entre otros. Siguiente, por favor. Asimismo, estas intervenciones deben enmarcarse en la norma A140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y en la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Deben contar con un plan de mantenimiento de la conservación de los bienes, incluyendo los componentes arquitectónicos y artísticos de valor o bienes muebles. Debe contar con paneles informativos. Debe también además tener inscripción de la propiedad del bien y el saneamiento físico legal actualizado. Siguiente, por favor. Ahora veamos el servicio de interpretación cultural en la tipología Instituciones Museales Públicas. Esta tipología presenta dos indicadores de brecha, uno de cobertura y otro de calidad, y la unidad de medida es museo. Siguiente, por favor. ¿Qué es un museo? Los museos son espacios sin fines de lucro, inclusivos, abiertos al público y respetuosos de la diversidad, que se encuentran al servicio de la ciudadanía y su desarrollo integral, promoviendo, interpretando y resguardando los bienes culturales y las memorias colectivas. Son espacios permanentes, lugares de aprendizaje, reflexión y recreación, que se constituyen como agentes de cambio para la sociedad. Por su parte, una institución museal, son instituciones museales los espacios que, sin reunir todas las condiciones propias de un museo, desempeñan una función de interés público relacionada a la conservación, investigación, exhibición y o difusión de bienes culturales. Las instituciones museales pueden ser centros de interpretación, que son aquellos que se encuentran ubicados en zonas de valor histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico, y también salas de exposición que exponen a los visitantes el producto del proceso de investigación curatorial o exponen las colecciones de manera permanente o temporal, garantizando las condiciones de conservación y seguridad. En este servicio se cuenta con la competencia tanto del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Siguiente, por favor. ¿Qué se debe considerar para la creación de un museo o de una institución museal? Estos tipos de inversiones se asocian o se alinean al indicador de brecha de cobertura. Para la creación de museo o institución museal, la entidad que lo promueva debe garantizar que posea o tenga disponible una colección de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. En caso de iniciativas de creación de museos que no incluyan bienes del patrimonio cultural de la nación, sino otro tipo de expresiones culturales o memorias colectivas, deberá requerirse previamente la opinión del Ministerio de Cultura. En caso que sea necesario que se realicen arreglos institucionales para que se incluyan bienes del patrimonio cultural en la inversión, se deberán hacer las coordinaciones con las direcciones desconcentradas de cultura o también con la dirección general de museos. El gobierno regional o el gobierno local que pretenda crear un museo debe contar con un terreno o una edificación saneada física y legalmente y con acceso a servicios públicos como energía, agua, desagüe, comunicaciones y las dimensiones de este terreno o edificación deben ser compatibles con el programa arquitectónico que se vaya a desarrollar con la intervención. Asimismo, debe contar con condiciones técnicas y financieras para asegurar la operación y mantenimiento por parte de la entidad que se haga cargo de la operación del proyecto y estos gobiernos regionales o locales que formulen o evalúen proyectos de inversión en museos previo al otorgamiento de la viabilidad deben contar con la opinión favorable de las DDCs o de la DGM del Ministerio de Cultura. Asimismo, previo a la ejecución física de las inversiones, se requiere que el expediente técnico de museografía o ya sea un documento equivalente cuente con la aprobación del Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. ¿Qué condiciones debe cumplir un museo o una institución museal para brindar un adecuado servicio de interpretación cultural? Consideramos esto cuando se planteen inversiones que contribuyan al cierre del indicador de brecha de calidad de esta tipología. Y aquí es importante que se pueda contar con suficiente área en los ambientes destinados para el inventario, registro, catalogación, almacenaje, conservación y restauración de los bienes. Además, estos ambientes deben contar con el equipamiento adecuado para la ejecución de esas tareas. Asimismo, deberá contar con ambientes o equipos para que los investigadores puedan estudiar o analizar las colecciones. Esto contribuirá con la generación de nueva información sobre las colecciones. Contar con ambientes con áreas suficientes para la exposición. La información del patrimonio o lo que se desee difundir deben estar actualizados y completos, brindándose un adecuado servicio de interpretación cultural al visitante. Es importante la creación de nuevas experiencias al visitante a través de exposiciones temporales, dado que genere interés del público y un aumento de la concurrencia. Finalmente, deberá contarse con ambientes suficientes o adecuados para el desarrollo de programas o talleres educativos vinculados al patrimonio o sus colecciones. El marco normativo a considerar para las intervenciones en instituciones museales públicas son la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, su reglamento y el reglamento para la creación, registro e incorporación de museos al Sistema Nacional de Museos, aprobado con resolución directoral nacional del Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. Desarrollamos los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes. Esta es la tipología de infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y artes, cuyo indicador de brecha es porcentaje de infraestructura cultural pública por implementar. Este es un indicador de cobertura, cuya unidad de medida es infraestructura cultural. Siguiente, por favor. Una infraestructura cultural pública es considerada aquellas edificaciones o construcciones administradas por el gobierno nacional, gobierno regional o el gobierno local, que están destinadas a ofrecer diversos tipos de servicios culturales relacionados especialmente con campos culturales determinados por la UNESCO. ¿Qué infraestructuras son consideradas para brindar servicios culturales y que están dentro de la tipología de intervención de infraestructura cultural? Se consideran a las casas de cultura, centros culturales, teatros, teatrines, salas de cine y los parques culturales bicentenario. En cuanto a las bibliotecas y los museos de carácter público, estos forman parte de las responsabilidades que por ley han sido asignadas a la Biblioteca Nacional del Perú y a la Dirección General de Museos y se han excluido de esta tipología de proyectos por obtener tipologías propias. Este tipo de intervenciones tiene competencias del gobierno nacional, gobierno regional y de los gobiernos locales. Siguiente, por favor. ¿Qué condiciones debe cumplir una infraestructura cultural para brindar servicios? Deben cumplir con la norma A100, recreación y deportes del Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Asimismo, debe contar con las siguientes condiciones. Con dimensiones especiales mínimas para su funcionalidad, el número y tipo de espacios abiertos y cerrados considerados según el tipo de infraestructura, con equipamiento básico, físico y tecnológico para el desarrollo de actividades, como pueden ser un proyector para cines, equipos de ampliación y sonido para las presentaciones en vivo, entre otros. Materiales de construcción requeridos según los espacios y su uso posterior, como tipos de pisos para el escenario, sillas para los auditorios, baños y lugares de circulación diseñados para personas en situación de discapacidad. A la aplicación de normativas y estándares nacionales e internacionales asociados con el aforo, la circulación, gestión de riesgos y desastres y espacios amigables para personas con algún tipo de discapacidad, con vías de acceso, salida y equipamiento para todo tipo de vehículo y con un enfoque de pertenencia cultural asociado al lugar de ubicación de la infraestructura. El marco normativo en este tipo de intervenciones es la Ley Orgánica de Municipalidades, que también otorga competencias a los gobiernos regionales y locales para hacer ese tipo de intervenciones, al igual que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Bases de Descentralización. Siguiente, por favor. Veamos el servicio de interpretación de intercambio intercultural, cuya tipología es la transmisión y reproducción de la cultura y lengua indígena. Esta tiene como indicador de brecha porcentaje de infraestructura para la preservación de la cultura y lengua indígena originaria por implementar, es un indicador de cobertura y su unidad de medida es infraestructura intercultural. Siguiente, por favor. El intercambio intercultural se define como las acciones que se realizan en aras de difundir la lengua y cultura de las poblaciones indígenas hacia la población no indígena. Una localidad indígena se entiende por aquellas registradas en la base de datos de pueblos indígenas administrada por el Ministerio de Cultura y que corresponde a espacios geográficos donde habitan o ejercen sus derechos colectivos, él o los pueblos indígenas u originarios sean propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado o que usan o ocupan tradicionalmente dichos espacios. Esta tipología de inversión tiene competencia el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Algunas definiciones que se deben considerar en este tipo de intervenciones son la siguiente. Revitalización. Se refieren a las condiciones que permiten la restitución de la transmisión intergeneracional de la lengua y cultura propias con la finalidad de generar nuevos hablantes competentes y de generaciones conocedoras de las prácticas culturales de sus comunidades y pueblos. Siguiente, por favor. Revaloración. Están referidas a las condiciones que permiten que los miembros de las comunidades cuenten con capacidades suficientes para respetar, valorar y promover sus bienes culturales como el uso de su lengua y el mantenimiento de su cultura. Adecuadas condiciones. Está relacionada a brindar un servicio de acuerdo a la realidad cultural y lingüística de las localidades indígenas u originarias beneficiarias. ¿Cuáles son los componentes típicos de una intervención que busca prestar el servicio de intercambio intercultural? Tiene tres componentes. Investigación, registro y documentación. Aquí se comprende a la investigación lingüística, una investigación antropológica, investigación histórica o investigación sobre otros saberes culturales de las localidades. El segundo componente es condiciones apropiadas para la reproducción de las prácticas culturales que contempla acciones orientadas a acondicionamiento de espacios físicos tradicionales de reproducción de las prácticas culturales como son los rituales, festividades comunales y la transmisión de la lengua dentro de las comunidades. Condiciones para el intercambio intercultural. Contempla la construcción, acondicionamiento y equipamiento de infraestructura para mostrar y difundir la cultura indígena a la población indígena de la zona que se está interviniendo, promoviendo el intercambio cultural. Esta infraestructura contiene espacios orientados a desarrollar acciones relacionadas a la transmisión intergeneracional de la lengua indígena u originaria. Son espacios donde la población tendrá acceso a repositorios de recursos donde se exhiban los resultados de la investigación cultural sobre el conocimiento generado por los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Y el cuarto componente es el fortalecimiento de capacidades y difusión de prácticas interculturales. Este comprende acciones de capacitación de gestores culturales locales, por ejemplo, el manejo de equipos de audiovisuales para la difusión de su lengua y cultura, capacidades para sensibilizar, orientar a la población beneficiaria, elaboración de planes manuales o protocolos. El marco normativo a considerar en este tipo de inversiones se encuentra la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios y su reglamento. El convenio 169-UIT, que es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y el decreto supremo 4-2016, que aprueba el reglamento de la ley 29-735, que es la ley que regula el uso y preservación y desarrollo y recuperación, fomento y difusión de las lenguas indígenas. Siguiente, por favor. A su vez, el Ministerio de Cultura también es rector del Servicio de Protección a Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Esta es una tipología cuya competencia solo es del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura. La tipología es protección de reservas y áreas a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, cuyo indicador de brecha es el porcentaje de sistemas de protección de reservas indígenas por implementar. Es un indicador de cobertura y la unidad de medida es el sistema de protección de reservas indígenas. Siguiente, por favor. Una reserva indígena es la categoría territorial establecida por el Estado a través de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. ¿Qué es una reserva indígena en proceso de categorización? Se la considera como reservas indígenas en proceso de categorización a aquellas solicitudes de reconocimiento de un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial con calificación favorable por el órgano competente del Ministerio de Cultura. El reconocimiento de los PIASI culmina mediante decreto supremo. Como comentaba, esta es una tipología cuyo competencia solo es del gobierno nacional. ¿Qué podemos entender por los PIASI? Los pueblos en situación de aislamiento son pueblos indígenas o parte de ellos que no han desarrollado relaciones sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que habiéndolo hecho optaron por descontinuarlo. Estos pueblos evitan en lo posible el contacto con personas foráneas y viven usualmente en zonas geográficas de difícil acceso. Por otro lado, los pueblos en situación de contacto inicial son pueblos indígenas o parte de ellos que si bien anteriormente se encontraron en situación de aislamiento por alguna razón voluntaria o no, han comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. Sin embargo, estos pueblos no conocen plenamente el funcionamiento de la sociedad mayoritaria y no comparten necesariamente sus patrones y códigos de interrelación social. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la categorización de una reserva indígena? Es justamente la protección de los derechos fundamentales de los PIASI a través de la conservación de su hábitat y las condiciones que aseguran su existencia e integridad. ¿En qué consisten los sistemas de protección para las reservas indígenas? Consiste en el establecimiento de puestos de control y vigilancia en las cuencas de acceso a las reservas indígenas para la vigilancia, protección e intangibilidad de las reservas, contando con personal que realice acciones de patrullaje con la finalidad de identificar posibles amenazas hacia estas reservas y hacia los pueblos, ¿no? Para lo cual cuenta con oficinas de coordinación en las ciudades más próximas a las reservas y con la dirección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del Ministerio de Cultura, que brinda el itinerario de patrullaje y realizan una articulación intersectorial con las autoridades competentes. Siguiente, por favor. ¿Qué comprende el sistema de control y vigilancia? Que justamente es el tipo de intervención que se realiza en las reservas y áreas a favor de PIASI. En principio, se consideran los puestos de control y vigilancia, que son infraestructuras ubicadas en puntos estratégicos de acceso a las reservas que se constituyen en una sede de trabajo con personal a cargo de las funciones de protección, debiendo operar todos los días del año sin excepción. La infraestructura cuenta con condiciones básicas para garantizar la permanencia del personal, contando con espacios de habitación, de servicios básicos, de suministro de energía. Asimismo, brindan un espacio de trabajo habilitado con medios de comunicación como la radiocomunicación internet satelital para las coordinaciones con la sede central o las oficinas ubicadas en las ciudades más próximas. Las oficinas de coordinación que se ubican en las ciudades más próximas a las reservas, se realiza la coordinación intersectorial con las demás instituciones que tienen presencia en el ámbito y también uno de sus objetivos es coordinar la logística de los puestos de control y vigilancia. Este tipo de sistema de control debe contar con el equipamiento para las actividades administrativas y de gestión y para realizar el patrullaje. Esto comprende computadoras, GPS, cámaras de video, drones, unidades de transporte, como pueden ser transportes, embarcaciones a motor, tradicionales, deslizadores y por la ubicación de los puestos de control en todos los casos. Estos son accesibles solamente por la vía fluvial, de modo que es indispensable que cada puesto cuente con embarcaciones de este tipo que sean adecuadas para la cuenca donde se encuentre la reserva indígena, permitiendo así el traslado hacia el puesto y la realización de los patrullajes. Y también es importante que puedan contar con herramientas de gestión. Una de las principales herramientas de gestión para la protección de las reservas indígenas es el plan de protección, que es un documento que presenta un diagnóstico de la situación de la reserva y señala una programación estratégica de las acciones de protección del área y de los PIAS, identificando responsabilidades y compromisos de cada uno de los sectores con competencia en el ámbito. Debe señalar las funciones de cada sector, institución u organización, así como los mecanismos de participación de las instituciones de la sociedad civil que tengan interés en colaborar en la protección de la reserva, para lo cual suscribirán un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El Ministerio de Cultura también tiene entre sus servicios los que presta los servicios archivísticos. Esta tipología es denominada archivos del Estado que custodian patrimonio documental de la Nación, cuyo indicador es porcentaje de archivos del Estado que custodian patrimonio documental de la Nación con capacidad instalada inadecuada, es un indicador de calidad y su unidad de medida es archivo. Siguiente, por favor. Un archivo es la institución donde se reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos de cualquier fecha o soporte, producidos, recibidos y acumulados como resultado del ejercicio de la función o actividad de una persona o entidad pública o privada, organizados y conservados científicamente, respetando su orden natural en un depósito que reúna las debidas condiciones y atendido por personal capacitado para servir al sujeto productor o a cualquier persona como testimonio de la gestión de actos administrativos y o jurídicos. ¿Cuáles son las intervenciones de esta tipología? Son únicamente aquellas realizadas en archivos del Estado que custodian patrimonio documental de la Nación. Es decir, las entidades que custodian el patrimonio documental de la Nación solo son el AGN y los archivos regionales. Es por ello que la competencia del servicio solo es nacional y de los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos intervienen en la prestación de un servicio archivístico? Intervienen elementos institucionales, el archivo en sí mismo como institución administrativa y las entidades productoras de documentos que custodian la documentación. Otro elemento son los documentales que son los conjuntos orgánicos de documentos recibidos y procedentes de varias entidades productoras estructurales como son los depósitos documentales y las instalaciones personales relacionados a los profesionales archiveros y sus colaboradores técnicos como especialistas en conservación y difusión documental y científicos y técnicos que corresponde a la gestión archivística como la copia, organización y conservación y el servicio documental. Los componentes que cuenta un proyecto de inversión en un archivo regional son los siguientes. Infraestructura, que puede ser el local del archivo, ambientes para procesos técnicos, ambientes para atención a los usuarios, ambientes para labores administrativas y ambientes para repositorios, el equipamiento inmobiliario para realizar los procesos técnicos archivísticos, la conservación del patrimonio documental y la atención de los usuarios y capacitación al personal archivístico en caso sea necesario y con el debido sustento. Siguiente, por favor. Es muy importante considerar cuándo es que un expediente o un documento es considerado patrimonio cultural de la nación. Este debe ser declarado como integrante del patrimonio documental de la nación teniendo en cuenta su importancia como fuente de información, ya sea histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa, cultural y en general, sin que la antigüedad sea determinada. Está constituido por documentos y expedientes existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del sector público nacional y en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos y parroquiales. Y también está constituido por documentos y expedientes existentes en los archivos particulares y cualquier material documental de origen privado que sirva de fuente de información para estudios históricos y sobre el desarrollo cultural, social, económico y jurídico del país. El marco normativo a considerar en este tipo de inversiones es el Decreto Supremo 2275, mediante el cual se aprueba el reglamento del Decreto Ley, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación y la ley que crea el Sistema Nacional de Archivo. Siguiente, por favor. En relación a los servicios bibliotecarios, se cuenta con la tipología bibliotecas públicas que a la fecha tiene dos indicadores de brecha, porcentaje de bibliotecas públicas por implementar y porcentaje de bibliotecas públicas que no prestan adecuados servicios bibliotecarios. Siendo estos indicadores uno de cobertura y el otro de calidad, su unidad de medida es biblioteca. Siguiente, por favor. Una biblioteca pública, de acuerdo con el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, es aquella institución cultural de gestión estatal dedicada a brindar servicios bibliotecarios de información, lectura e investigación a partir de la organización técnica de colecciones bibliográficas y documentales en soporte físico, electrónico, digital y otro. Asimismo, preserva el patrimonio cultural bibliográfico, contribuyendo a su incremento y difusión. Un servicio bibliotecario son aquellas actividades que una biblioteca brinda con el objetivo de satisfacer la necesidad de acceso a la información, formación, recreación, ocio y entretenimiento de los usuarios. Este tipo de servicios contempla el desarrollo de tres actividades, como son las actividades tradicionales o básicas, las actividades de extensión cultural y las actividades de extensión bibliotecaria. Siguiente, por favor. Las actividades tradicionales o básicas pueden prestar servicios de referencia, lectura en sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, acceso a internet, salas de estudio, catálogos públicos, sala de mediateca, hemeroteca, sala infantil. En tanto que las actividades de extensión cultural se encuentran las exposiciones bibliográficas, conferencias, presentaciones de libros y autores, eventos de música, concursos, talleres y las actividades de extensión bibliotecaria que comprenden bibliotecas itinerantes o móviles, como son maletas viajeras, bibliomóvil, bibliobus, entre otros. Siguiente, por favor. Estas intervenciones tienen competencia en el gobierno nacional, regional y los gobiernos locales. Para realizar una inversión que cuente una biblioteca pública para que brinde servicios adecuados, debe considerarse los siguientes componentes. Que cuente con infraestructura adecuada y accesible, con equipamiento mobiliario suficiente y accesible, colecciones organizadas técnicamente disponibles, accesibles y actualizadas y personal bibliotecario capacitado. Cabe precisar que las inversiones asociadas a los servicios bibliotecarios no contemplan inversiones en bibliotecas escolares, tampoco bibliotecas universitarias y bibliotecas especializadas. El marco normativo a considerar es la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas y el Decreto Supremo número 2.14 que aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Siguiente, por favor. Finalmente, veamos el servicio de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisiva. Esta es una tipología, la tipología de difusión cultural con contenidos culturales, educativos, informativos y de esparcimiento. Es un indicador de cobertura cuya unidad de medida es usuario al año. Siguiente, por favor. Esta tipología de inversión tiene competencia únicamente en el gobierno nacional. Es el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú quien tiene la competencia sobre este servicio y tiene a su cargo la única plataforma pública de radiodifusión compuesta por los medios de comunicación como son TV Perú, Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica, encargados de producir, emitir y transmitir programas con contenidos culturales, educativos, informativos y de esparcimiento a través de la distribución nacional de la señal de radiodifusión con la finalidad de promover la integración de todos los peruanos afirmando la identidad nacional con miras a recibir el bicentenario y contribuir al bienestar de todos los peruanos. Cabe señalar que para realizar la producción y transmisión de contenidos es necesario contar con adecuada infraestructura como pueden ser estudios de grabación, estudios de edición, salas técnicas y equipamiento técnico especializado de producción y transmisión como son switcher, cámara de alta resolución, antenas retransmisoras, equipos de transmisión vía flyaway, enlaces microondas y asimismo es necesario el uso de unidades móviles para prensa y televisión, las cuales son mini estudios de producción y otras misión de tamaño compacto con la ventaja que pueden desplazarse a lugares donde sean requeridas. Siguiente, por favor. Esta es la segunda parte de la exposición, está relacionada a revisar las pautas establecidas en el instructivo de la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de los parques culturales bicentenarios, la cual fue aprobada por el Ministerio de Cultura en el año 2020. Siguiente, por favor. Pasamos a ver un poco la definición de lo que es un parque cultural bicentenario. Este es un espacio público que cuenta con áreas naturales abiertas, así como infraestructura especializada para el desarrollo de exposiciones y actividades culturales que permitan la integración social. El parque cultural cuenta con la siguiente infraestructura, un área ecológica, explanada cultural, centro de recursos para la ciudadanía, centro cultural y biblioteca comunitaria. Estos son espacios convocantes y de carácter público y promueven la integración y participación de la población. Un parque cultural posee un modelo de gestión y oferta de actividades centradas en la identidad y los valores. Los parques culturales se ubican principalmente próximos a los distritos con mayor déficit de espacios públicos y servicios culturales con la finalidad de contribuir en la construcción de ciudades más equitativas. Pueden tener una extensión aproximada de una o cuatro hectáreas dependiendo de la población y de la disponibilidad de espacios estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Es importante que los parques culturales bicentenario se articulen a los espacios de uso público que lo rodean a fin de potenciar su accesibilidad. Siguiente, por favor. El espacio destinado para la creación de un parque cultural debe cumplir con los siguientes criterios. Debe ser un predio entre 10.000 y 40.000 metros cuadrados. Ser de propiedad del estado que pueda ser cedido o asignado al desarrollo del proyecto. El predio debe encontrarse saneado y tener un titular. No debe existir alguna ocupación del predio que ponga en riesgo el proyecto. El predio debe encontrarse libre de concesiones vigentes que dificulten su aprovechamiento. No debe existir ningún proyecto de inversión que involucre al predio en fase de preinversión o ejecución y o generar duplicación de inversiones y no debe encontrarse en zonas de alto o muy alto peligro. Asimismo, es importante contar con compromisos que aseguren la sostenibilidad del parque cultural bicentenario en la fase de funcionamiento y contar con la presencia de agentes de cultura comunitaria. Contar con la proximidad a población en alguna situación de vulnerabilidad. Ser un espacio con accesibilidad, visibilidad, compatibilidad con uso de suelo del entorno, cercanía e infraestructura educativa y contar con valor ecológico y ambiental. Cabe precisar que este tipo de intervenciones podrán ser formuladas y ejecutadas por los tres niveles de gobierno, incluyendo en el caso de los gobiernos locales a las municipalidades distritales. Siguiente, por favor. Los proyectos de inversión de esta tipología deben estar asociados a los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes, siendo su unidad productora el parque cultural bicentenario. Las inversiones en parques culturales bicentenario contribuyen a la reducción del indicador de brecha porcentaje de infraestructura cultural pública por implementar, la cual se expresa como la proporción entre la infraestructura cultural pública necesaria y la infraestructura cultural pública disponible, según se muestra en la siguiente fórmula. Para esta tipología de inversión, la cadena funcional es la siguiente. Función, cultura y deporte, división funcional cultura, grupo funcional, promoción y desarrollo cultural, cuyo sector responsable es cultura. Siguiente, por favor. Algunas precisiones a tener en cuenta en la sección de identificación de la ficha estándar son el nombre del proyecto. Considerar que la denominación del proyecto de inversión para parques culturales comprende tres elementos fundamentales. La naturaleza de la intervención, qué es lo que se va a hacer, ya sea en la naturaleza de creación, mejoramiento o recuperación. El objetivo de la intervención, cuál es el bien o el servicio o conjunto de servicios sobre los cuales se va a intervenir y cuál es el nombre de la unidad productora. Y la localización, qué es dónde se va a localizar esa unidad productora. En cuanto a la ubicación geográfica de la unidad productora, se deberá describir la localización del parque cultural bicentenario con mapas generales de ubicación georreferenciados con coordenadas UTM, indicando el ubigeo de la localidad donde se ubicará el parque, así como presentar un croquis con la ubicación exacta. Respecto al diagnóstico del territorio, se deberá definir el área de estudio que comprende el área donde se localiza la población que no recibe los servicios culturales, pudiendo ser la población del distrito, provincia o departamento. El área donde se ubicará el espacio público con servicios culturales, es decir, el parque cultural bicentenario Crearse, y el área donde se ubican otras unidades productoras de servicios culturales, como son centros culturales, bibliotecas, museos, entre otros en el marco del área de estudio. Siguiente, por favor. Por otro lado, sobre el diagnóstico de la población afectada, deberá entenderse como la población que no recibe servicios culturales a través de un espacio público, lo cual busca resolverse con el proyecto de inversión. La población afectada deviene del análisis de la población total, que puede ser la población del distrito, provincia o departamento, la población de referencia, que es la población que debe recibir los servicios culturales, la población demandante potencial, que es la población que necesita del espacio público con servicios culturales, la población demandante efectiva, que está constituida por la población que actualmente busca un espacio público con servicios culturales, y la población es un objetivo, que es la población que recibirá finalmente los servicios culturales. Para hacer un diagnóstico de la unidad productora en el caso de mejoramiento o recuperación, se deberá hacer un levantamiento de información primaria respecto al estado actual de los activos existentes. Los activos agregados con los que cuenta el parque cultural son... Siguiente, por favor. Son cinco los componentes y también son cinco los activos agregados. El primer activo es del área ecológica. Este es un espacio abierto e inclusivo que conecta a las personas con la naturaleza. Es un espacio de aprendizaje sobre temas medioambientales y lugar de juegos accesible para la primera infancia. En este componente hay activos estratégicos como el área verde, sendero, baldosas, sardineles, sistema de riego, etcétera. También tenemos un segundo activo agregado que es la esplanada cultural, la cual es un espacio democrático que sirve como plataforma para toda clase de eventos y actos ciudadanos, como son las ferias, festivales, celebraciones. Cuenta además también con un anfiteatro, el cual es un activo estratégico, además de ser también los servicios higiénicos. El centro cultural es otro activo agregado, que son espacios dinámicos como un auditorio, una sala de usos múltiples y talleres que impulsan el desarrollo creativo y cultural de la comunidad. El activo estratégico aquí son los auditorios, las salas de uso múltiple, recepción, sala de talleres, servicios higiénicos, equipos de centro cultural y mobiliario de centro cultural. El cuarto componente o activo agregado es la biblioteca comunitaria. Cuenta con recursos educativos para niños y adultos que fomentan la curiosidad y la autonomía a través de la lectura y el material audiovisual. Los activos estratégicos son salas de lectura, ludotecas, salas audiovisuales, depósitos y finalmente el centro de recursos para la ciudadanía, que cuenta con exposiciones interactivas y un laboratorio para la creatividad que implementará, según los contextos regionales, un ambiente disruptivo para la comunicación de valores, identidad y creatividad. Y sus activos estratégicos pueden ser un laboratorio creativo, un huerto comunitario, ambientes de preparación y expendio de alimentos, ambientes administrativos, entre otros. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. Entre los actores a considerar se encuentran los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio del Ambiente, de Vivienda, agrupaciones o asociaciones vinculadas a la cultura, empresas privadas que operan en la zona o población vinculada a la actividad cultural y turística, como pueden ser artesanos, vendedores, guías, así como organizaciones vecinales. En el anexo 1 de la ficha técnica estándar se define o se predefine el programa central, las causas y efectos. El problema central predefinido para la naturaleza de creación está definido como población del departamento, provincia, distrito, sin acceso a espacios públicos con servicios culturales para su participación en las industrias culturales y las artes. Y entre las causas predefinidas se han considerado a la insuficiente dotación de espacios públicos culturales, insuficiente dotación de infraestructura y equipamiento de servicios culturales o ineficiente gestión de servicios para la promoción de la entidad y valores. En tanto a la definición de los objetivos del proyecto, también en el anexo 1 se encuentra predefinido el objetivo central para la naturaleza de creación, como es población del departamento, provincia o distrito, con acceso a espacios públicos con servicios culturales para la participación en las industrias culturales y las artes. La alternativa, siguiente por favor, la alternativa de solución tiene relación con el objetivo central y es técnicamente posible y pertinente. Y esta alternativa de solución predefinida para la naturaleza de intervención de creación de parques culturales está definida como la construcción de infraestructura de área ecológica, explanada cultural, centro de recursos para la ciudadanía, centro cultural y biblioteca comunitaria, además de la implementación de un modelo de gestión y programa de sensibilización a la ciudadanía. Siguiente por favor. Dentro de la sección de formulación y evaluación se considera de importancia el modelo de gestión cultural que es parte de la gestión del proyecto. Este proporciona una guía básica para la administración del parque cultural bicentenario y se han planteado hasta cuatro etapas. Una primera etapa que es la de discusión y convocatoria. Aquí la idea es conformar un grupo impulsor que defina la organización más apropiada para el parque cultural bicentenario. Una segunda etapa que es el involucramiento y la participación es realizar un mapeo y definir las estrategias de gestión social que permitan involucrar a la ciudadanía. En la etapa tres el fortalecimiento de capacidades que pueden ser capacidades de gestión cultural como gestión pública también para las personas que van a hacer la operación del parque cultural. Y una etapa cuatro que es la activación y promoción de actividades culturales como es el diseño de una agenda o programa de actividades que va a tener el parque cultural considerando lineamientos conceptuales que guían su diseño, las actividades programadas en la agenda bicentenario y los vínculos con entidades públicas y privadas. Siguiente por favor. En cuanto a los costos es importante prever lo correspondiente a la operación y mantenimiento. Es por ello que en el anexo 6 de la ficha técnica estándar se proponen estimaciones de costos referenciales para la operación y mantenimiento de la infraestructura cultural del cual se ha extraído estos datos. La operación anual asciende a 350.600 soles y el mantenimiento anual del parque a 13.800. Estos son datos referenciales que se encuentran en el anexo 6 de la ficha técnica estándar de parques culturales bicentenarios. Finalmente, para la evaluación social se tendrá en cuenta que los beneficios de realizar la inversión son intangibles y permiten a los usuarios lograr conocer e identificarse con los valores y significados culturales generados a través del servicio cultural en un parque bicentenario. Asimismo, se generan aprendizajes e intercambio de conocimiento de los diversos actores involucrados, el desarrollo de capacidades sociales y del cuidado del medio ambiente y la dinamización de economías locales con la realización de ferias y exposiciones. El criterio de decisión para la ejecución de este tipo de inversiones pasa por evaluar el costo de inversión por beneficiario directo, el cual está representado por el costo de inversión total entre el número de beneficiarios directos que son las personas que asisten al parque cultural bicentenario. Muchas gracias. Jackie, te doy pase. Muchas gracias, Jennifer, por la exposición. Vamos a dar el pase a Rocío Cusco, especialista de la DGPMI, quien presentará casos frecuentes en inversiones en cultura. Adelante, Rocío. Gracias, Jackie. En esta sección vamos a ver algunos casos frecuentes donde hemos podido identificar que no se cumplen los requisitos de acuerdo a las tipologías de los proyectos, ¿no? Y que en la primera parte Jennifer ha expuesto. Entonces, adelante, por favor, con la presentación. La siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver en el caso, hemos identificado proyectos que no toman en cuenta la competencia que tienen cada entidad para formular y viabilizar los proyectos. Por ejemplo, tenemos que un gobierno local propone la construcción de una estación de radio y televisión en el sector Poxa, en el distrito de Cabana, en Blancash. Esto resulta inadecuado porque no está tomando en cuenta que no tiene competencia para intervenir en este tipo de inversión, porque de acuerdo al clasificador funcional y de acuerdo también a lo que la OPMI sectorial ha aprobado en los indicadores de brecha, quien tiene competencia solamente es el gobierno nacional. Entonces, por eso es importante que antes de formular se revisen bien las competencias que ya están establecidas, ¿no? En la ley orgánica de municipalidades, en la orgánica del gobierno regional y otra normativa. El resumen, por así decirlo, está bastante claro en el anexo 2 del clasificador funcional. Por ejemplo, también tenemos que el servicio archivístico, ¿no? Ahí no tiene competencia el gobierno local. Igual también en el servicio de protección a pueblos indígenas para los PIASI, solo el gobierno nacional es quien tiene competencia. Ahora, tenemos también casos donde no se toma en cuenta o no se verifica antes que realmente el monumento, el bien inmueble sea prehispánico o histórico, que no cuentan con la declaratoria de patrimonio cultural de la nación que el Ministerio de Cultura hace a través de sus resoluciones. En el ejemplo, creación de los servicios de interpretación cultural en el sitio arqueológico Monterrey, ¿no? Si bien de repente en alguna oportunidad estuvo declarado patrimonio cultural como integrante del patrimonio cultural de la nación, pero hay normativa como la que se muestra en el ejemplo donde a través del artículo 1 se resuelve retirar de oficio la condición del bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Entonces, es importante que las entidades tomen en cuenta y revisen bien el marco legal si realmente el monumento donde voy a intervenir tiene declaratoria de patrimonio cultural de la nación y si está vigente. Otro aspecto que no toman también en cuenta o que suele ser muy recursivo en tema de observaciones es el saneamiento físico-legal o arreglo institucional. Entonces, es importante que se verifique si este monumento o el bien inmueble virreinal tiene la inscripción a registros públicos o cuenta con los arreglos institucionales o a menos, ¿no? La propiedad no tiene riesgos o conflictos derivados del saneamiento físico-legal. En la imagen podemos, se aprecia una, el complejo de un bien prehispánico, sin embargo, el fondo se nota que está invadido, ¿no? Entonces, si se presenta esta situación, eso sí, uno detecta que hay estos riesgos, primero se debería solucionar a través de las autoridades competentes para luego formular un proyecto, porque de declararlo viable, finalmente, si existen este tipo de problemáticas con el saneamiento físico-legal, no vamos a poder ejecutar oportunamente el proyecto de inversión. Siguiente da positiva. Otro aspecto importante también es que a veces los proyectos pueden plantear una alteración o daño al patrimonio cultural de la nación. Entonces, no siempre se toma en cuenta cuáles son los principios o criterios básicos para intervenir un patrimonio, ¿no? O sea, un prehispánico histórico, ¿no? Entonces, se tiene que tomar, por ejemplo, el tema de la autenticidad, el tema de la integridad del bien y que las intervenciones que se plantean, en el ejemplo, es una iglesia en la imagen donde la intervención es en toda la iglesia, pero no necesariamente son las intervenciones mínimas indispensables. Entonces, es importante tener en cuenta que las intervenciones, lejos de lo estético, deberían priorizarse aquellos que procuren que se mantenga los aspectos de originalidad, que no se distorsione el monumento. Entonces, para eso nos sirve la opinión o para eso deberíamos nosotros obtener la opinión favorable del Ministerio de Cultura. Otro aspecto importante que también se ha identificado es que los proyectos a veces se identifica que como parte de la propuesta técnica incluyen intervenciones que no son servicios públicos, como, por ejemplo, hoteles, cafeterías, restaurantes. En el ejemplo, es un proyecto museo donde se ha identificado que están proponiendo un bloque de residencia. Este bloque de residencia comprende 44 habitaciones dobles. Obviamente es un servicio de hotelería, ¿no? Y eso definitivamente no es adecuado. Entonces, tenemos que diferenciar bien cuál es el servicio público de lo privado, porque no se puede intervenir en servicios privados con inversión pública. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante también es la opinión favorable y autorización del Ministerio de Cultura. Como nos mencionaron, para la declaración de viabilidad de los los proyectos de los servicios de interpretación cultural en bienes integrantes, en bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, se debe contar antes de la declaratoria de viabilidad con la opinión técnica favorable. También es importante tener en cuenta que para aprobar el expediente técnico también se tiene que tomar, se tiene que tener esa opinión técnica favorable y para la ejecución física la autorización conforme señala el reglamento de intervenciones arqueológicas. Ahora, como nosotros verificamos si tiene o no tiene esa opinión, es que la unidad formuladora, cuando declara la viabilidad del proyecto, debe incluir en, como parte de los documentos electrónicos, esta opinión técnica favorable. Ahí en la imagen se nota que tiene el resumen ejecutivo, la ficha, los planos, el presupuesto, pero no se visualiza esa opinión. Entonces, al detectar eso, eso es motivo de observación porque bien puede ser que no se tenga esa opinión favorable y la propuesta. Entonces, que están incluyendo para intervenir ese monumento o ese bien inmueble puede hacer que no sea la adecuada. Otro aspecto que también es importante tener en cuenta es que a veces no se toma en cuenta la necesidad de contar con la factibilidad de los servicios para intervenir en particular en los centros culturales y en los museos. Aquí en el ejemplo tenemos, visualizamos un cuadro donde está la comparación entre el estudio de preinversión y el expediente técnico. Entonces, allí, por ejemplo, no se tomó en cuenta el tema del equipamiento y esto conlleva a que la necesidad o, perdón, la demanda de recursos de inversión sea mayor a la que primeramente se determinó. Pero también es otra, es importante tomar en cuenta esta factibilidad de servicios porque pueda ser que, por ejemplo, si se trata de un museo, la dotación de energía que se va a requerir para poner en funcionamiento pueda ser mayor y puede hacer que la empresa que brinda este servicio no tenga esa capacidad de dotar la necesidad energética que se va a requerir. Entonces, y eso, para que declaren la vía, perdón, para que aprueben un expediente técnico, si no tienen esa factibilidad de servicio, va a retrasar la ejecución del proyecto. Entonces, por eso es importante verificar si se cuenta o no con esa factibilidad de servicios que no es la, que no se sustenta con un recibo de servicios, ¿no? A veces presenta una factura o un recibo. La factibilidad de servicios se da a través de un documento que emite el operador del servicio. También otro aspecto que no cumple con los requisitos en las inversiones que ha determinado el sector es que los proyectos incluyen regularmente gastos de operación y mantenimiento. Entonces, no hace diferencia bien aquello que es de inversión, aquel gasto de inversión del gasto corriente. Entonces, en el ejemplo se muestra que el proyecto de preinversión incluye, por ejemplo, cursos en idiomas, cursos especializados y formación de valores patrimoniales a trabajadores de, en este caso, es de un centro cultural. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cursos. Si nosotros detectamos esas capacidades, tenemos que ver si eso es producto del proyecto. O sea, producto del proyecto voy a requerir que mis trabajadores incrementen sus conocimientos para prestar un mejor servicio. O es que realmente lo que estoy tratando de cubrir es que mi personal no cumple con el mínimo conocimiento o capacidades que deberían tener, ¿no? Y eso debería ser cubierto con gastos de operación y mantenimiento y no con gastos de inversión. Siguiente, por favor. Bien, en esta sección vamos a ver proyectos de inversión que incluyen otros servicios. Es recurrente identificar que no se diferencia bien que en una sola tipología o no identifican bien cuál es la naturaleza de cada servicio. Cada servicio, de acuerdo a su tipología, tiene un concepto de servicio, tiene sus propios componentes y va abocado a un objetivo en específico. Entonces, de manera que yo, con un solo proyecto, no puedo atender a dos objetivos o tratar de que con ese mismo proyecto incluir a otros servicios, ¿no? Sea de la misma o diferente cadena funcional. En el ejemplo, tenemos la denominación del proyecto Creación de la Casa de Cultura para la prestación de servicios de rehabilitación, refineración de la entidad, intercambio y promoción cultural. Entonces, una tipología es la Casa de Cultura que está relacionada a infraestructura cultural y otra tipología es intercambio cultural. Así también, en este mismo proyecto, se detectó que tenía, por ejemplo, evaluación arqueológica, ¿no? Y ahí proponían infraestructura. Entonces, ¿cómo se explica en este ejemplo que se intervenga Casa de Cultura que tiene que ver con infraestructura cultural, intercambio cultural y a la vez también componentes del servicio de interpretación cultural? Entonces, aquí se está abarcando prácticamente tres servicios. Entonces, estas cuestiones es por eso que la UEFA ahí debe diferenciar bien cada tipología, qué componentes debería tener y para eso deberían, o es recomendable que revisen la resolución mediante la cual se ha aprobado los indicadores de brecha del sector cultura, porque allí es donde se, de cierta manera, el sector ha indicado qué componentes son aquellos que deben considerarse como mínimo para cada tipología de proyecto. Otro ejemplo también que hemos, para que ustedes vean cuando se intervienen dos servicios, es en el ejemplo de PI de museos, que piensan que a través de un proyecto de museo también se puede intervenir servicios de infraestructura cultural. Por ejemplo, tenemos un bloque B que está destinado al museo y que de eso se trataba el objetivo del proyecto. Y aquí tenemos un bloque de auditorio, ¿no? Y los auditorios como tales son parte de la infraestructura cultural. También ahí tenemos un cuadro al costado donde el proyecto era de, también era de museo y a la vez incluían componentes de biblioteca, ¿no? Y de la biblioteca se nota, pues, que tiene todos los espacios, ¿no? Como área de atención, sala de lectura, hemeroteca, entre otros. Entonces, no se puede intervenir con un proyecto de museo, servicios que tengan que ver con centros culturales, como auditorios, bibliotecas y otros. También otro error, por así decirlo, frecuente que identificamos es que con los servicios de intercambio cultural y también con los de centros culturales incluyen intervenciones en aspectos educativos, deportivos y otros. En el cuadro que muestra un ejemplo en la denominación del proyecto dice, mejoramiento de los servicios de intercambio intercultural, el fortalecimiento de competencias interculturales, educativas y habilidades deportivas. Entonces, definitivamente, desde el nombre ya podemos identificar que no está adecuadamente conceptualizada la intervención porque el servicio de intercambio cultural son para las poblaciones indígenas, ¿no? Que permita el conocimiento de su lengua y costumbres, que es muy distinto al servicio educativo y deportivo, de manera que no es factible que en un mismo proyecto se atiendan estos tres tipos de servicios. Además, que corresponden a cadenas funcionales distintas. En la siguiente lámina, por favor. En esta lámina vamos a hablar de qué intervenciones no constituyen inversiones de cultura. Debemos aclarar que definitivamente la construcción de templos bajo ninguna circunstancia puede ser atendida con inversión pública porque eso es un servicio privado. Pero tampoco la construcción de plazas o cozos para corridas de toros, por más que le cambien de nombre, a veces le ponen anfiteatro, cozo o diferentes nomenclaturas. Pero a la hora que nosotros revisamos y entramos a ver cuál es el presupuesto o los planos, se identifica claramente que la intervención no es de un servicio cultural, sino es de un servicio privado. Ahí en el ejemplo, claramente se ve que el plano que han colgado corresponde a una plaza de toros, que no se debe atender con inversión pública. También se identifica actividades que corresponden a gastos corrientes y que, por tanto, no constituyen inversión pública, como, por ejemplo, festividades, ceremonias, concursos, pasacalles, pasantías, festivales. Aquí en el ejemplo, esa captura del centro es del formato 12B, donde es, y no es el único, hemos identificado numerosos ejemplos de este incumplimiento que hacen las entidades y que regularmente no son proyectos de inversión pública y son gasto corriente. Entonces, esa es la captura de un formato 12B, donde apreciamos que están entregando ropa, a veces se entregan alimentos, hacen concursos de diferentes tipos, ¿no? En una de estas, en el cuadrito, por ejemplo, tenemos implementación de capacidad humana, juegos infantiles, concursos de faroles, promoción de danzas típicas, festividades tradicionales de algunos de la Virgen Asunta. Entonces, en el ejemplo, lo que estoy leyendo, comento del canto y música, y todos son eventos, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, hacer un mal uso de los recursos públicos con este tipo de intervenciones, proponiendo un proyecto cuando claramente sabemos que no es inversión pública. Entonces, allí sí nos corresponde indicar que, por favor, se tenga más cuidado con lo que se declara, está, con lo que se declara viable. Está definitivamente prohibido hacer este tipo de actividades con inversión pública. Luego, también tenemos intervenciones en bienes inmuebles que no cuentan con la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación. Obviamente, si no cuentan con esta declaratoria, no pueden ser consideradas inversiones en cultura. Siguiente lámina, por favor. Bien, en esta sección vamos a ver cómo actualizar la cadena funcional o indicador de brecha en el banco de inversiones, debido a que es recurrente que las entidades a veces hacen una mala identificación al momento de asignar la función, el grupo funcional y la tipología, ¿no? Entonces, cuando identificamos esto, le corresponde a la unidad formuladora, a través de su aplicativo, hacer las correcciones respectivas. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Primero, la UF, obviamente, tiene que ingresar a su aplicativo y en la sección actualización de cadena, ahí va a hacer clic y luego le va a aparecer una ventana, ¿no? Donde tiene que consignar el código único de inversiones. Una vez que busca ese código, le va a aparecer una pantalla donde aparece el dice y debe decir, ¿no? En el ejemplo, en el dice, mejoramiento de interpretación cultural en el templo. Y luego vemos que dice patrimonio histórico o cultural. Y luego en debe decir, ¿no? Debería decir patrimonio histórico y cultural. Entonces, ahí la UF debería hacer la corrección. En el debe decir, le va a aparecer las opciones en desplegable para que pueda cambiar la función, la división y el grupo funcional y la tipología según corresponda. En la siguiente lámina, luego de hacer esa modificación del grupo funcional y del indicador, vamos a, allí le va a salir un cuadro donde le pide a la UF ingresar un resumen y adjuntar el documento de sustento. Ahí la UF puede incluir un informe, ¿no? Donde señale, pues, por qué está haciendo esa corrección o justifique esa corrección que está haciendo. Luego, le da grabar modificación y con eso ya estaría modificada la cadena funcional programática. Enseguida, en una sección, en otra ventana, le va a aparecer la opción de agregar indicador de brecha. En esa sección, le va a aparecer el desplegable para que elija cuál es el indicador de brecha y así también la contribución de ese indicador de brecha, ¿no? Si es que también corresponde corregirlo, también lo tendrá que corregir. Y luego, una vez que ya le da grabar y guardar, perdón, en esta opción ya es guardar, Este cambio que hace se va a reflejar en el formato 8A. Aquí en el ejemplo, ¿no? En el formato 8A, como sabemos, tiene una parte donde dice según el formato de formulación y evaluación y fase de ejecución. Entonces, ahí en el ejemplo, en este caso, la UF había puesto instituciones museales públicas, ¿no? Cuando en realidad era patrimonio histórico inmueble, porque el ejemplo, en el ejemplo, el proyecto se trataba de un servicio de interpretación cultural en un templo. Obviamente, la tipología que le corresponde es patrimonio histórico inmueble. Y el servicio, servicio de interpretación cultural y la contribución al cierre de brechas es uno. Entonces, para realizar estas modificaciones, deberíamos considerar los indicadores aprobados por la OPMI del sector cultura y, asimismo, el anexo 2 de clasificador de responsabilidad funcional, ¿no?, que está publicado en la página del MEF y que está de manera bastante didáctica para que puedan identificar cuáles son los indicadores y tipologías asociadas para cada función. En la siguiente lámina, ahora, lo que hemos expuesto hace un momento del cambio de cadena funcional son para proyectos o también para IOWAR se aplica cuando estas no tienen de vengado ni tampoco PIM. Ahora, ¿cómo, qué es lo que hace o qué es lo que debería hacer una UF si es que el proyecto tiene PIM o de vengado? En este caso, lo que corresponde es que la entidad remita un correo a pmi.mef.gov.pe. No sé, vuelvo a repetir, el correo es pmi.mef.gov.pe. Ahí van, la OPMI de la entidad debe solicitar la actualización de la cadena funcional, el servicio y la tipología. Entonces, a esta solicitud se le va a asignar un código de atención y debe enviar este correo llenando esta información que se pide en el cuadro, ¿no?, el código de inversión, la función, la tipología, la unidad de medida y el valor de contribución. Entonces, con eso ya aquí en la dirección se va a atender su pedido. Pero entonces, solamente esto es para proyectos y también aplica para IOWAR que tienen PIM o de vengado. Eso sería todo. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Rocío, por tu exposición. Vamos a dar pase a la segunda parte de este evento de capacitación con la absolución de consultas a través de un panel técnico a cargo de nuestros expositorios. Vamos a iniciar con Jennifer Huaraca, coordinadora de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Cultura. Jennifer, ¿una inversión para la construcción de oficinas administrativas y hospedaje comunal puede alinearse al indicador de brecha de infraestructura cultural? No. Tal como ha detallado algunos de los casos frecuentes o errores frecuentes que se realizan los operadores para vincular inversiones relacionadas a cultura, se han mencionado algunos de estos ejemplos. Y no es posible que este tipo de inversiones, como ha señalado, oficinas administrativas y hospedaje comunal puedan alinearse al indicador de brecha de infraestructura cultural. Pues en esta tipología de inversiones solamente se deben desarrollar infraestructuras que estén destinadas a ofrecer servicios culturales y pueden ser casas de cultura, centros culturales, teatros, teatrines, salas de cine o los parques culturales bicentenario. Gracias. Adelante, Jackie. Ok. Siguiente pregunta. En mi jurisdicción hay un sitio arqueológico que se está destruyendo. ¿Qué debo considerar para poder recuperarlo con una inversión? A ver, en primer término debemos considerar que este sitio arqueológico deba contar con la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación. Esto debe ser emitido mediante resolución del Ministerio de Cultura. El sitio arqueológico además debe tener delimitación y muy importante contar con saneamiento físico legal. Asimismo, deberá tener la opinión técnica de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico previo a su viabilidad. Esto es cuando la dirección puede emitir una opinión en relación a la alternativa técnica de solución que se esté proponiendo en el estudio de preinversión. Y, a su vez, también es necesario solicitar antes de la aprobación del expediente técnico, así como de la ejecución física, contar con la opinión sectorial del Ministerio de Cultura de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Finalmente, también es importante que se pueda garantizar la operación y mantenimiento del sitio arqueológico para que en la etapa de funcionamiento se pueda prestar el servicio. Gracias. Adelante, Jackie. Perfecto. Y como última pregunta, ¿cómo intervenir mediante inversión pública en un templo en el cual realizamos manifestaciones culturales y festividades de nuestra zona? Precisar que sí es posible intervenir en un templo o iglesia, como se ha detallado en la exposición, pues estas infraestructuras brindan un servicio al público. Entonces, una de las condiciones fundamentales a tener en cuenta es que este templo debe tener declaratorio de patrimonio cultural de la nación y también saneamiento físico-legal, garantizar la operación y mantenimiento. Pero aquí queremos enfatizar en que se puede realizar una inversión también a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque ellos también tienen competencias compartidas con el Ministerio de Cultura relacionadas a la protección del patrimonio cultural de la nación, como es este templo o iglesia. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a continuar con la absolución de las consultas con Rocío Cusco, especialista de la DGP Mail. Rocío, ¿es posible que un gobierno local desarrolle un proyecto de inversión de servicios archivísticos? No, no es posible, debido a que el gobierno local no tiene competencias para intervenir en este tipo de servicio. Como se indicó en la exposición, el patrimonio documental, que es patrimonio declarado integrante del patrimonio cultural de la nación, solamente puede ser atendido por el gobierno nacional o por el gobierno regional. Ok, segunda pregunta. ¿Las leyes que declaran de interés nacional a algunos de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación ¿facultan su intervención con inversión pública? No, en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes, si bien declaran de interés nacional, pero eso no contraviene en ninguno de sus extremos a lo que se ha establecido en el marco del sistema nacional, perdón, de nuestro sistema, ¿no? Entonces, si bien pueda haber que algún monumento se haya declarado de interés nacional, por ejemplo, eso no implica a que las entidades estén facultadas para hacer una inversión pública, porque suele pasar que a veces estas expresiones de interés recaen sobre monumentos que son de tipo privado. Entonces, eso no se va a contraponer a lo que ya está establecido por el sector, que no se puede intervenir en monumentos privados. Entonces, por más que si ese monumento privado cuenta con una declaratoria de interés, eso no faculta a que se pueda intervenir con inversión pública. Ok. Si un bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación está en riesgo de colapso, ¿se puede plantear una IOR o un proyecto de inversión? En este caso, va a depender mucho de la situación actual de este inmueble, ¿no? Ahí, para eso, el gobierno local tiene que coordinar con la dirección desconcentrada o con el Ministerio de Cultura. Y depende de la evaluación técnica, tendrán que verificar qué es lo que corresponde, ¿no? Si realmente existe este riesgo de colapso, se puede plantear una IOR de rehabilitación por riesgo de colapso y paralelamente se puede desarrollar un proyecto de inversión de manera que la IOR estaría enfocada en estabilizar la infraestructura. Solamente la IOR tendría que contemplar ese tipo de intervenciones para estabilizar la infraestructura del bien inmueble, es decir, que no se derrumbe, ¿no? Y el proyecto de inversión ya estaría dirigido a todo el tema de la conservación y restauración de las partes que no estén en riesgo de colapso. Ok. Última pregunta. ¿Se puede atender dos o más brechas en un mismo proyecto? En caso se verifique o la entidad tenga la necesidad de atender más de un servicio, no se puede atender en un mismo proyecto dos brechas. Para ello, en todo caso, tendrían que formular un proyecto de inversión, perdón, un programa de inversión. Muchas gracias, Rocío y Jennifer, por la absolución de consultas. Con esto hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes y hasta pronto.